¡Gastures! ¡A Lucian! ¡Gastures! ¡A Lucian! Se oyen gritos de guerra, mueren los sueños de paz Palpitan las estrellas, muere la libertad ¡Gastures! 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 La castilla del bosque es desfibrizada por el fuego La historia escribe sangre en páginas de libertad Delante esta medulia de los campos hasta el cielo La historia da que el pueblo que ha llegado a su final Y juntas las espadas van brillando en la noche, salvando la victoria de la vida y de la paz Y juntos cantarán y bailarán la noble gesta, del día en que su lucha fue salvar la dignidad La muerte crema con letras, negras de sangre y de mar La historia de una pasaje, que asesinó la piedad Haz tú de luchar, de los perderos de la muerte, Dios se mató sin piedad Haz tú de luchar, que tenga Dios, quité la tierra y lloradme, la libertad La muerte crema con letras La muerte crema con letras, que asesinó la liberación, la libertad ¡La muerte crema con letras, que a veces se mató sin piedad ¡La muerte crema con letras! CC por Antarctica Films Argentina